Muy buena, muy buena para toda esa bandita, ¿cómo andan por ahí? Perry, un placer reencontrarnos en este canal, hoy quiero vivir música llanera contemporánea me recomendaron a Emily Galaviz, ganadora de certámenes, la joven del estado de Aragua a ustedes les gusta que yo les mencione de dónde viene bueno, el estado de Aragua tiene representante para rato y se llama Emily Galaviz Popurrí01, vos me lo recomendaste, vamos a ver de qué trata esto hoy ando con ganas de escuchar una buena música llanera vamos arriba a nosotros, vos dale like, suscríbete al canal si aún no te has suscrito y hacemos en conjunto a un 3x4, un 6x8, el desvanecimiento, claro que sí vamos arriba, joven, 17 años si no me equivoco tenemos 12 minutos por delante, vamos a hacer las paradas que necesitemos hacer sin atomizar mucho, vos ya sabés cómo es esto Perry estoy emocionado porque abrimos una nueva puerta otra vez, aunque llegas te sientas yo te pongo al parar, te arrancan Sennheiser, arpa arrechísimo amigo no, necio acá hay una muchacha que hace música criolla, música folclórica, Katherine Bernes, los invito a escucharla, es muy buena en lo que hace y claro la acompaña una banda que hace que ella se pueda destacar al 200% ¿entendés? o sea, Yarau para la banda que le hace el soporte y ella ahí puede desarrollarse por encima de ellos de la manera que ustedes me imagino la sintieron y es por eso que me invitan a mí a compartir este momento con ustedes pelu de guama Tiene un Shure 58 Un micrófono colomío, 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 no se meta colomío, 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 no se meta o es que usted no ha comprendido que lo que no se respeta y que para un desafío hay que ser mujer completa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy papá de cualquier cosa De enfrentar un río crecioso Una tigra mariposa ¡Oh! ¡Qué control del instrumento vocal, amigo! Oiga vecina, mejor no venga más ¡Oh! ¡Se lo digo por las buenas! ¡Aquí a mi... No, 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 ese corte, amigo Hermoso, hermoso arte Y el loco bajista, viste, para que sepa quién está tocando No, no, ¿cómo haces eso? La vecina de Hugo Blanco Se ve que es un popurrí de temas populares Y los trae a su estilo La raspa Y muchas técnicas vocales en nada más que un minuto ¡Ay, Dios, lo que va a ser esto! ¡Oh! Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va Y evitamos un problema Verdad, vecina, mejor no venga más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival La mujer cuando es celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Pero es que yo no he comprendido Que lo que no se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar un río crecido Una tigra mariposa Tigra mariposa Tira el paso también Una artista íntegra Tengo un guayabo Sarandiaíto Y es como un clavo Que no me quito Tengo un guayabo Sarandiaíto Y es como un clavo Que no me quito Esperito que este guayabo Acaba encerrado como caballo La sangre Ni siquiera no lo puedo olvidar Este guayabo Va colgando de un hilito Mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que un infierno Esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito No, no Lo que cuesta hacer eso, amigo Va colgando de un hilito, amigo Lo que pasa es que lo hace tan simple Parece fácil Parece fácil O sea, son Dones que hay que saber Llevar a cabo Tenerlos Cargarlos Hacerse cargo De lo que cargan Es impresionante, amigo Gracias, gracias Totales Por recomendar esto, amigo Guayabo Sarandiaío Sarandiao Guayabo Sarandiao De Carlos Cumarín Hermoso, amigo Y la banda Todos jóvenes Que la rompen Toda Unos relojitos Un recuerdo El dolor es sabrosito Va colgando de un hilito Mi corazón, mi corazoncito Busco refugio en otro amorcito Mi cabancita sigue tu empeño Esto parece un guayabo eterno Más que ni pirro Esto es un capricho Y como vivo de su recuerdo El dolor es sabrosito Edad criolla, pero fina, ¿viste? Todos los detalles muy cuidados Ella con 17 años tiene más cancha Que muchos, que muchos con mucha más edad Ay, mi Gabán Ay, Gabancito Ay, Gabán, Gabán Ay, Gabancito Yo también sufrí bastante Cuando perdí mi amorcito Por la vasta inmensidad El llano que ha florecido Viene cruzando un Gabán Con ropa desconocido En su pueblo triste Y le ve pa' despertando camino Va despertando camino Cruzando la soledad Del horizonte perdido Va detrás de su Gabana Que con otro se le ha ido Ay, Gabán Ay, Gabancito Ay, Gabán, Gabán Ay, Gabancito Yo también sufrí bastante Cuando perdí mi amorcito Te podrán besar Tu alma y la mía Por tocarte por dentro Porque tu alma Mirá, mirá Siempre encuentro coincidencia Por ahí Rafael Pérez No Rael o Rafael Rafael Pérez Dice ahí Rafael Pérez del puerto Fue el que diseñó La ciudad de Minas Donde vivimos En el proceso fundacional Fue él quien la diseñó Así que Ay, ay Ay Material como para hacer conexiones Perri Dale like Si no le has dado like Te podrán besar otros labios Te podrán tocar tu cuerpo Más aunque quieras No puede mi amor Tocarte por dentro Porque tu alma con la mía Mantiene un puramento Y eso no podrá borrarlo Ningún tipo de sentimiento Por eso aunque no estés lejos Cerquita de mí te siento Y si sufres vida mía Siento un pullazo en el pecho Pero cuando estás feliz También me siento contento Es que lo que compartimos No lo anulará ni el tiempo A mi Dios le doy las gracias Por el día de nuestro encuentro Él te puso en mi camino En el preciso momento Cuando más necesitaba Orientación y afecto De un querer como tú Con tanto conocimiento Va abajo, va arriba Ahí no tenía la letra muy segura Y viste que te ata Estar leyendo A poder explotar vos La mejor performance Que podés ahí Eso también se nota Y bueno Son detalles que uno Tiene que ir estudiando Y sacándolo Y dar su parecer Como tú Con tanto conocimiento Como maneja ese bajo ahí Qué locura este Perry El de cuatro Un señor Muy linda la imagen Todo muy cuidado Adiós ya nos del oeste Hay del oeste Matorrales y caminos Adiós ya nos del oeste Hay del oeste Matorrales y caminos Me hizo acordar a la letra De Gavilán Si el Gavilán se comiera Juega compadre Como se come a ganar Yo ya me hubiera comido El Gavilán Colorado Gavilán Pío 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 Gavilán Pau 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 Me hizo acordar a esa métrica Y bueno La quería traer al corazón Adiós ya nos del oeste Hay del oeste Hay del oeste Matorrales y caminos Adiós ya nos del oeste Hay del oeste Matorrales y caminos No sabes con qué dolor Con qué dolor De tu día no me despido No sabes con qué dolor Con qué dolor De tu día no me despido Ayer tarde estaba yo Ayer me apuré cantando Muy divertido Ayer tarde estaba yo Ayer me apuré cantando Muy divertido Recordando para mí Sí, para mí Aquellos ya nos queridos Recordando para mí Sí, para mí Aquellos ya nos queridos No, no, los efectos De las maracas, amigo Me está volviendo loco No sé cómo hace Para sacar tanto sonido Es una locura lo que hagan Recordando para mí Sí, para mí Aquellos ya nos queridos Zapateo, zapateo, zapateo Ese sonido como apretadito Como que está enmudeciendo la cuerda No sé Salón, polo, el que está creyendo Estoy pasada de moda Hacia ahí a miliparrata Ahora es cuando hecha de bromas Ni me ponen ni me quitan De aquí me bajo sola Arrópense, pa' que sudan Y fiebre en una rocola No es porque lo diga yo, sino que lo han comentado Mi nombre de boca en boca hasta Colombia ha llegado Demorda que canto joroco, demorda que Dios me ha ayudado Yo soy una morela fina, que no me traga ni un boca Y que me traga le queda el tarugo atravesado Porque lo diga yo, ya usted lo habrá comprobado El que me traga le queda el tarugo atravesado Me encantó, me encantó, me encantó Además la adaptó a su figura Demorda que Dios me ha ayudado Yo soy una morela fina, que no me traga ni un boca Que me traga le queda el tarugo atravesado Porque lo diga yo, ya usted lo habrá comprobado Seba que cuando me tocas, no más que un rotecío Demorda que canto joroco, demorda que Dios me ha ayudado Yo soy una morena fina, que no me traga ni un boca Que me traga le queda el tarugo atravesado Demorda que sí, demorda que yo Demorda que no hay otra, solamente yo Demorda que sí, demorda que yo, que yo, que yo Demorda no hay otra, solamente yo Demorda que sí, demorda que yo, que yo, que yo Demorda que no hay otra, solamente yo Esta es criolla, criolla, amigo. Qué distinguido, sombrero. Dios, ese artista. Soy músico de conservatorio, todo esto. Ay, mi sombrero me acompaña en cada mil travesías. Y cuando la cargo puesto a mayor valentía, mi sombrero es una paleta pa' mí de mucha valía. Que lo usamos los llaneros, la llanura bravía. Protegé de las fieras y de muchas brujerías de los fuertes aguaceros. Qué oportuna la imagen que hacen del sombrero haciendo el preámbulo de lo que va a venir a la postre. El tema que habla del sombrero. Y yo, haciendo ya esa consideración, ¿no? Contemplamos eso. El sombrero, la fineza, que era hermoso. Y posteriormente, pimba, te aparece el tema del sombrero. Estamos atentos, perrín. Protegé de las fieras y de muchas brujerías. De los fuertes aguaceros. Del sol de mediodía. Cuando monto a caballo, me da mayor simpatía. En la tarde de coleo, lo luzco con alegría. Y junto a mi liki liki, me da mayor jerarquía. Sombrero me a mi sombrero, es mi mejor compañía. Él conoce mi secreto y todas mis picardías. Al saludarme lo quitó, mi padre lo hacía. Lo uso porque me gusta, no crean que es una genía. Sombrero mío, mi sombrero, parte de la vida mía. Qué control, hermoso. Qué locura. Juega, juega. Juegue, juegue, maico. No, no. Toca, lo gurises. No, no. Toca, lo gurises. Juega, juega. 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 Ay, en toda mi travesía mi sombrero me acompaña después de tomar café, lo pongo en la mañana, me abre el entendimiento cuando voy a las parrangas, me da mayor versación, sin llenero me acorrala, tengo de todo tipo, borsalino, pelo juan, al sombrero hecho de paz, de cogollo de palma, un sombrero viejito de salir a la sabana, con barbiquejo del rejo, el cuero de una orejana, cuando me pega la sed, me sirve pa' beber agua, en este día me salvo, de que un toro me matara, porque me sirvió de manta, pa' activar la cocada, sombrero mío, mi sombrero, parte de mi alma. Uy, wow, qué manera de terminar este mega especial de Emily Galaví, amigo, con ese tema sobre el sombrero, desvanecimiento, hacemos, te tiró todo tipo de sombrero, incluso me llamó la atención que se pueda beber agua con él, impresionante, me explotó el cerebro, lo disfruté mucho, amigo, digo, qué pedazo de artista que tienen ahora, y seguramente va a sacar algún tema de esos que va a ser boom, que va a trascender frontera, va a llegar a todos los venezolanos del mundo, y esa es la idea, que los artistas tengan ese espacio para desarrollarse, y que nosotros quienes los escuchamos les demos esa verdadera importancia, porque son ellos los que nos alegran la vida, Perry, va por ahí la cosa, te mando mi cariño, dejá tu suscripción, dejá tu comentario, tus recomendaciones clave para nosotros manejarnos bien en este itinerario de la ceratineta, Perry, vamos arriba, te quiero mucho, espero que te estés bañando, chau, chau.